Para hablar de lo ocurrido ayer y lo que se viene en el Consejo Municipal, nos acompaña el arquitecto Fernando Prado, que es urbanista y también fue concejal en su momento. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué opina de lo ocurrido ayer en esta sesión? Es increíble lo parecido que ya es nuestro gobierno municipal al gobierno central, ¿no? Es decir, este concepto del poder total. El concepto de que una vez que se llega y se asume el poder, esto es para siempre y no hay posibilidades ya de tener una posición discordante. Esto lo dice por la quinta gestión de Angélica Sos al mando del Consejo. Claro, digamos, es el símbolo, es la muestra de que no se va a cambiar nada. Es la muestra de que estamos en una situación de estancamiento. Eso es grave. Más allá de las personas y más allá del evento, lo que estamos viendo es que hay una gestión que no concibe que está al servicio de la población, que está estancada. Mientras la sociedad civil avanza, mientras las ciudades están discutiendo temas nuevos, etc., aquí nosotros seguimos con el concepto de que el gobierno municipal es el botín, que una vez que se ha logrado no hay que soltar, ¿no es cierto? Y eso es para toda la vida. Entonces, obviamente que usted ve entonces que los esfuerzos que hay, tanta gente joven que llega, nuevas ideas, van al gobierno municipal pensando que ahí van a encontrar quién los impulse, quién los apoye, arquitectos jóvenes que yo le puedo dar nombres, que desarrollan urbanismo táctico, no tienen ningún apoyo. Pero son concejales. ¿Cuál es el poder de ser la presidente del Consejo o el presidente del Consejo? ¿Por qué dice que esta figura es la que no da la oportunidad a esos arquitectos jóvenes o a las personas que quieren participar del cambio? Porque en este momento tenemos un bloque de poder que ya no distingue entre gobierno municipal, entre consejo, entre presidente de consejo y consejo. Lo que se ha logrado ya es ese pequeño grupo de poder que genera este estancamiento, que genera esta posición casi de confrontación con la sociedad civil, aparte de la gente que ellos manejan, funcionarios o algunos dirigentes vecinales también que lógicamente están chantajeados, porque si no están en esas manifestaciones no le hacen las obras, eso lo sabemos todos. Entonces, esta concepción totalitaria del poder municipal, que nunca la habíamos vivido, realmente esta es la primera experiencia que tenemos de que se trasplante el totalitarismo al nivel municipal. Entonces, eso es lo que está frenando. Usted ve la diferencia que hay entre la sociedad civil que propone cambios y un aparato estático, un aparato que no va a cambiar y que lo único que le interesa es seguir haciendo la gestión. ¿Qué opina de los argumentos utilizados por estos dos concejales abucheados? Hablamos de Rosales Chamisedina y Johnny Fernández para votar en contra. ¿Eran válidos? Claro, no. Ellos están queriendo hacer su trabajo de fiscalización, pero resulta que en este momento la fiscalización no se puede hacer, es imposible y no es ni siquiera aceptada, porque el consejo municipal es para fiscalizar, no tendría que ser el mismo bloque que es el ejecutivo. Pero lo que ha logrado este grupo de poder que hoy maneja la alcaldía es juntar las dos cosas y tener un solo bloque que está representado por la arquitecta, que teóricamente es ejecución y al mismo tiempo fiscalización. porque si usted ve todas las actividades que hay que son típicamente del ejecutivo, ahí está el presidente del consejo y por otro lado cuando el consejo es la misma persona. Entonces no hay, ha desaparecido, y esto está mostrando justamente que ha desaparecido la función de la fiscalización en el gobierno municipal. Y el que se anima a fiscalizar, ahí está el resultado. ¿Qué es lo que va a suceder en este camino? Finalmente usted decía, la sociedad está exigiendo más resultados. ¿Será que habrá un cambio ahora en esta nueva gestión que asume por quinta ocasión Angélica Sosa? ¿Será que se van a abrir más a la población o van a mantenerse como en las anteriores cuatro gestiones? No hay ninguna señal de que haya alguna posibilidad de cambio. Yo veo que vamos a seguir quizá peor porque las acciones represivas, las venganzas contra personas que no son parte del grupo son marcadas y son evidentes. Yo creo que el sello está dado justamente por las personas y no va a haber ningún cambio y esta ciudad se está atrasando lamentablemente. Vamos a vivir otro periodo que en los años 80 ya vivimos un periodo de 10 años de estancamiento y ahora estamos entrando en otro periodo de estancamiento. ¿De similitudes usted? Sí, sí, de estancamiento en que no hay nuevas ideas y de que se está haciendo simplemente gestión del poder. Bien, y a propósito de la ciudad y el crecimiento en el marco de la Feria del Libro, usted tiene también una propuesta literaria para presentar. Claro, justamente esta situación se refleja en el tema que nosotros estamos planteando en un nuevo libro que es la visión, por ejemplo, ya de la región metropolitana, cuando ya estamos viviendo una realidad que es metropolitana. Santa Cruz como municipio crece solo el 2%, no es Santa Cruz ya el problema. Los que crecen al 7, 8% de población son los municipios de La Guardia, son los municipios de Guarnes, somos ya un solo conglomerado urbano. Bueno, esos son los problemas que tendríamos que estar discutiendo. Y acá explica los problemas y propone soluciones que podemos encontrar en el libro. Exactamente, es un equipo multidisciplinario, hay psicólogo, hay economista, hay politólogo, hay urbanista, y lo que se está planteando es algunos lineamientos estratégicos y también políticas ya para encarar estos temas que ya se nos tienen encima. Esos son los grandes temas que no están mereciendo la atención. Y es lo que después va a incidir en nuestra calidad de vida. Esto engloba un trabajo que debíamos esperar de la gobernación y la alcaldía, en todo caso. Claro, es un trabajo que la alcaldía debió haber hecho desde hace 15 años, cuando se planteó por primera vez el área metropolitana, y se planteó la mancomunidad metropolitana. Esa mancomunidad metropolitana, obviamente el gobierno municipal de Santa Cruz es el que debía conducirla, porque es la mayor, no se avanzó nada y ahora estamos atrasados. Bien, ¿cuándo va a ser la presentación oficial del libro? ¿Dónde? ¿A qué hora? Y tal vez algunas personas que quieran hablar con usted directamente ¿va a estar participando durante los días de feria del libro? Sí, yo estoy en un stand de la feria y esto se va a presentar el domingo a las ocho y media en el Salón Otero Reich a las ocho y media del domingo. Y va a estar participando, me decía. ¿Qué días? ¿En qué stand? Yo estoy todos los días en un stand especial para este libro. Perfecto, vamos a ir a visitarlo entonces. Muchísimas gracias, arquitecto, por la entrevista. Nosotros continuamos con más Un Consejo.